Pastor Gustavo Banda Aceves, del albergue Embajadores de Jesús. Le preguntaba, primero déjame preguntarle una cosa, ¿tienen ustedes un alto porcentaje de michoacanos en el albergue? Así es, digamos que 45% de los que tenemos son michoacanos. ¿Desplazados por la violencia en particular o...? Todos desplazados por la violencia. Ahora, ¿usted le había tocado estar en alguna de estas visitas del gobierno del estado de Michoacán a esta zona fronteriza? El gobernador Bedoya y todo su equipo estuvieron con nosotros en el albergue. ¿Y qué resultados ve usted de estas visitas? Bueno, hasta este momento no hemos visto ningún resultado. Hay promesas y yo espero que efectivamente mucho de lo que se ha platicado ya se ponga inmediatamente en práctica. ¿Qué sería lo más apremiante o lo que le diera confianza de que realmente hay voluntad más allá de la oportunidad de la Fondo? Bueno, que pongan una oficina de la Fiscalía de Michoacán aquí en Tijuana, inmediatamente, ya que todos los michoacanos se están desplazando aquí a la ciudad de Tijuana y no pueden poner su denuncia y cuando van a los Estados Unidos los primeros que les piden, pues es una prueba o denuncia de que efectivamente es cierto lo que digan y que no están aprovechando el momento o la coyuntura para irse a los Estados Unidos. ¿En general ha visto un incremento en el número de michoacanos o se ha disminuido? No, ha aumentado muchísimo. Yo digo que en un 50% más el incremento. ¿En qué periodo? En este año, especialmente en este año. ¿El gobierno federal sigue llevando migrantes o personas repatriadas o deportadas a ustedes? Bueno, el gobierno, ante la imposibilidad de ayudarlos, pues llama a los albergues y te pregunta y de todos modos los mismos migrantes refieren que es el gobierno el que los está mandando a los albergues. Pero la queja de varias organizaciones y activistas es que el gobierno federal ayuda muy poco o nada. ¿Coincide usted en este punto de vista? Coincido plenamente.